Buenas tardes a todos, bueno, gracias a los medios de prensa locales por concurrir en esta tarde con poca anticipación, así que doble el agradecimiento. El motivo de esta convocatoria es para hacerles conocer un texto, una nota que sintetiza la opinión y la voluntad de los 20 integrantes de la lista de Juntos que como es de público conocimiento no se pudo lograr y concretar en la última presentación el sábado pasado. Rodrigo va a dar lectura de esa nota. La idea es que sea lo suficientemente explícita como para que sea objetiva y que sea lo suficientemente clara también como para dejar sentado la opinión de los 20 integrantes de esta lista y para evitar confusiones la idea era remitirnos nada más que a esa nota y como decía, expresa la voluntad de una situación que hemos visto afectados y que de la lectura la gente podrá sacar sus conclusiones. Gracias. Queremos agradecer la solidaridad expresada en estos días por dirigentes de diversos partidos políticos, integrantes de Juntos por el Cambio y también de todos los demás partidos que van a intervenir en las próximas elecciones en salto. En este 2023 Argentina cumple 40 años de democracia ininterrumpida. En estos años hemos logrado la erradicación de la violencia política y la aceptación de las elecciones como la única y legítima forma de dirimir candidaturas y el traspaso de poder. Seguramente ya deben estar al tanto de la situación vivida en el cierre de listas del sábado con el doctor Manes y la cúpula de la UCR, la Unión Cívica Radical, dirigentes con los cuales hemos realizado numerosas campañas electorales juntos, que han sido compañeros, algunos de ellos, de trabajo en el Consejo Deliberante, lo cual potencia el sentimiento de tristeza, enojo, defraudación y desconfianza. Nos enfrentamos a la realidad de la falta de espíritu democrático a nivel local y en su referente nacional de un partido que se ha caracterizado por defender los valores de la República y de la democracia. Solo resta contarles que nosotros hace más de un año que estamos trabajando en la construcción de un espacio y en pos de una candidatura intendente. Construimos con mucho esfuerzo y sacrificio un espacio joven, plural y horizontal. El resumen de ese trabajo se plasmó en mi precandidatura. Logramos conformar una lista heterogénea y con compañeros que venían de diferentes experiencias, incluso algunos, o muchos de ellos, muchos, apostando a su primera participación política. Y por eso me voy a tomar una pausa para nombrarlos a cada uno de ellos que habían puesto su nombre y su compromiso porque se merecen el reconocimiento. Ellos son... Perdón que se me fue el papel. Dicho todo esto, realizaremos una breve reseña y descripción de cómo sucedieron los hechos antes, durante y después del cierre de listas del último sábado pasado. Se realizó una reunión el miércoles 21 de junio por la noche de todos los sectores de Juntos por el Cambio, de todos los sectores, repito, de todos los sectores de Juntos por el Cambio en el local de la coalición cívica. Allí la UCR ya comenzó a hablar de la unidad y la famosa boleta en B, B corta, consistente en una lista única con candidato a intendente de la UCR. El día viernes 23 de junio, a las 23.34 horas, para ser bien preciso, comienza la UCR a enviar mensajes para reunirse esgrimiendo que el doctor Manes había tomado control de la situación en Salto. No se podía hacer nada sin su autorización. A las 7.52 del sábado 24 de junio, día del cierre de listas, nos envían desde la UCR una noticia falsa de Internet que anunciaba la candidatura a Vicegobernador de Gastón Manes. A las 9.06 de ese mismo sábado 24 de junio, nos dice la Unión Cívica Radical que la candidatura a Vicegobernador no existía, pero el acuerdo sí. Aparece en nuestro local partidario el Presidente del Bloque de Concejales de Juntos. Ofreció un concejal en la B corta, nuevamente, en la unidad encabezando un candidato a intendente de la Unión Cívica Radical y el primer concejal del mismo partido. Nuestra lista se llevó a la plata y se presentó ante la Junta Electoral Partidaria de Juntos por el Cambio. Allí mismo arribaron integrantes de la Unión Cívica Radical Saltense para decirnos que si no se aceptaba integrar la lista de unidad, la nuestra sería bajada por un acuerdo de cúpulas. Mientras tanto, el doctor Manes llamaba personalmente por teléfono a integrantes de nuestra lista para ofrecerle lugares en los que él denominaba de unidad, esgrimiendo que no era posible otra lista porque sólo se autorizaría una para el Distrito de Salto. Expusieron su actitud patoteril, amparados en un poco de poder que tuvieron en el cierre de listas, pero nunca contaron con la posibilidad de enfrentarse a personas que no iban a someterse ni doblegarse por ofertas de cargo. El domingo se confirmó que la famosa B corta para una sola lista de Juntos por el Cambio en Salto no existía, sino que había sido un engaño más. Aún así, continuaron con sus intentos de cooptar personas de nuestra lista hasta el día martes a la tarde. Entre los interlocutores que nos llamaban para acceder a la lista de unidad estuvo Margarita Stolviser por mencionar sólo uno de varios. Lista de unidad era y seguía siendo intendente de la UCR y algún concejal para los demás. En resumen, propusieron la integración y unidad de todos los partidos del Frente siguiendo a un candidato a intendente de la UCR. Resultó todo lo contrario, porque a los que quisieron competir le bajaron su lista y con otros, como el doctor Herrera, intentaron lo mismo, pero no lograron su cometido. Afortunadamente, el vecino de Salto va a poder elegir. Queda claro que no admitimos que un supuesto iluminado venga a imponer sus designios y menos aún ceder ante sus continuas ofertas posteriores de cargo como si pudieran comprar nuestras voluntades o doblegar nuestra dignidad. La realidad, vecinos de Salto, la realidad es que el doctor Manes hizo bajar nuestra lista.